¡Ese es mi banda! Bueno, a toda la raza que le gusta esta bonita balada, ¿no puede? ¡Eso! ¡Arribes, arrimes! ¡Saparito! ¡Oye! ¡Allá, vámonos! Nada, no olvides, para que así no tengas la que regresar Jamás, llévate cuando te vayas Todo lo que pueda recordar de ti Nada, no olvides, nada Ni el mínimo recuerdo de tu amor Nada te pueda inquietar Mi corazón lastima Nada pretendas dejar Yo solo quiero olvidar Olvidar Aquellos besos de miel Que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer Y que me hacen llorar Es el poder de tu piel Es de avisar mi ser Hasta perder la razón No quiero olvidar Olvidar Como quisiera arrancar De mi piel Tus caricias Poder Y esa Tu blanca sonrisa Que mi alma esclaviza Poder Olvidar Olvidar El amor Se fue Arrínese compadre Arrínese Aquellos besos de miel Que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer Y que me hacen llorar El primer de tu piel Que es quien avisara mi ser Hasta perder la razón Todo quiero olvidar Como quisiera arrancar Y de mi piel tus caricias Poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa Que a mi alma esclaviza Poder olvidar 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 ¡Gracias! Seguimos con cariño para mi cuerpo, Guayarta, dirigentes, visitantes a mi compadre, ándele, claro que sí compadre Seguimos, seguimos compasiendo con todo gusto y con todos los temas, que bueno que se le estén pasando a lo mejor Ándele, compadre Bueno, me pidieron que ya se dejó la emoción de estar aquí y bien entregado la canción a ustedes, se me olvidó Besos de papel, ¿verdad? Ah, otra más, aclaro que sí compadre Con tu imagen Con tu imagen